Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a hacer el tutorial para las limpias en la pedalera Tonelab ST de la marca Vox Lo primero que vamos a hacer es apagar todo, como les había explicado la primera vez Se apaga todo para que no haya ningún efecto, ¿no? Entonces vamos a colocar en clean ¿No? Y vamos a... bueno, por lo general yo siempre... acá hay tres colores Verde, naranja y el rojo, yo siempre lo pongo en rojo Casi siempre lo pongo en rojo Prendo mi modulador de gabinetes Y todo lo pongo en flat Medios, bajos, todo en flat Medios agudos y bajos, listo Mantengo presionado esto Y va a empezar a papadear En ese momento yo tengo 11 moduladores de gabinete Y en la parte de aquí se ve, ¿no? Son 11, 1 hasta el número 11 Yo voy a usar el 11 porque el 11 me gusta para lo que es las limpias Acá está la presencia, lo voy a poner en 4.8, 5 o 6 Y lo voy a poner acá en noise gate en 5 puntos tanto Hasta ahí, esto va a sonar así Ahora falta la parte de abajo Que es el compresor que yo lo uso siempre En moduladores de delay y chorus Yo voy a poner el compresor y lo voy a poner en 1.8 Esto sonaría así Y luego le pondría un chorus porque a mí me gusta el chorus Entonces le voy a poner el chorus en 4.5 Y sonaría así Pero acá le falta algo Le falta su reverb Y en reverb yo siempre uso un hall Lo voy a poner en 2.5 Y sonaría así Y Entonces Aquí ya estaría acabando prácticamente todo lo que es la limpia O sea, así me gusta sentiarlo a mí De repente a ustedes les gusta diferente Sin chorus Le gusta más delay Se puede cambiar Pones delay acá Ya no es una día el chorus Sino el delay Y se repite Y puedes usar acá O por ejemplo hay otro Hay delay como este de acá Creo que es así Falta un poquito Falta un poquito Entonces ya tú puedes ir viendo Cómo colocas tu delay Tu chorus Tu flanger Ya tú Tú te estoy Ahí entras tú a tallar Porque yo te puedo dar el truco Pero ya O sea, tú ya Lo vas a utilizar Y vas a usar Bueno, tus gustos musicales Tu gusto de sonido Y vas a comenzar a A manipular ¿No? El Los efectos Y los moduladores De la pedalera Eso sería todo Para el tema De las limpias Entonces Aquí lo dejo chicos Voy a seguir haciendo videos Pídanme en los comentarios Qué es lo que quieren aprender Qué es lo que quieren saber Por si acaso Ya colgué el video De el pedal de expresión Para los que me están pidiendo Que me demora casi un año Porque estoy ocupado Pero ya está Así que chicos Nos vemos